Y nervios en toda Venezuela, comienza el encuentro. Salgado al medio, recupera la pelota rápido, Real Madrid, hay dos en la barrera, ya se saca la falta, atrapa. De Cines Unidos en el centro de Comercial, pasa Raúl Bravo y viene para Pavón. Pavón juega con Beckham, otra vez Pavón, ahora aprieta el barrio, como dos púgiles conociéndose los dos equipos. Porta el balón Raúl Bravo, Beckham. ...de Caracas por ofrecer su espacio para poder nosotros disfrutar del partido en vivo y en directo. Muy bien, el corte Reisinger, ahora intentaba controlar... ...salgado, prácticamente en la línea final y Real Madrid tiene... Juega la pelota del Madrid, Ronaldo, Ronaldo atrás, Beckham, Zidane, Hielguera, Beckham, ya comienza a rotar el Madrid, Beckham. Recupera la pelota del Real Madrid, el partido está bueno, muy bueno, Beckham. ...jugando mucho por la izquierda de Madrid, Roberto Kornel para el conjunto madrileño. Ya se saca el córner, viene al punto de penalti, atrapa Zidane, quiere probar Zidane, prefirió jugar en corto con Beckham, le puede pegar, Beckham... ...paró, paró, Víctor, el primer disparo con cierta dificultad para el Barça, Graciano. Bueno, sigue el ataque, 10 minutos, ataque con... ...no se olvida, no se olvida, no se olvida Barcelona, Beckham, sigo, Beckham... ...Beckham, vean cómo pide tal Barça. Michel Salgado, David Beckham, balón de los pies del búho. Ronaldo viene en busca de la pelota, Reisinger lo marca... ...tiro de esquina. ...vamos a pegar David Beckham, es un tiro libre... ...para el Madrid, ya levantó la pelota, el cabezazo defensivo... ...de Von Braunchors, la pelota otra vez la puso dentro del área... ...David Beckham... ...el conjunto merengue. David Beckham... ...Zidane, Zidane, David Beckham, Zidane... ...y va a pegarle otro tipo de dimensión a su ataque. Si tiene, Mota. Y creo que fue una entrada de David Beckham. Esto se entiende de memoria. Beckham, todavía le faltó un poquito. Dominique Zidane, Gerard tiene la pelota, recuperó... ...especialmente por el lado del Barça. La pelota que vino levada, el cabezazo fue de... ...Gabri... ...me quedo muy corto. Tendría que cortárselo. La goleada del Málaga... ...alvenía muy flojita la pelota. David Beckham... ...que cambia de balón por el costado para Zinedine Zidane... ...Mota es el que lo marca... ...sigue Zidane... ...toque cortito... ¡Oh, Roberto Carlos! ¡Gol! David Beckham ya vino con el pelotazo. El balón, la pelota que vino para el Capitán Merengue. Pelota... ...el centro... ...Bravo... ...ya la tiene Vigo. Beckham lo bajó. Mota. Se revuelca de dolor ante un golpe. Allí vemos una especie de codazo a la altura del cuello. ¿Sabe cómo le dicen a eso? Un tanto quieto. David Beckham. Iván Elguera... ...David Beckham. ¿Quería buscar a Raúl? Ya tocó con Vigo. Beckham. Para mí no fue infracción. David Beckham. Sigue David Beckham. Lo persiguen dos. Ya se concentra. No parece Raúl. Lo que se cobió al Ángel de Madrid. Sigue un a cero. Qué gran jugada de Beckham. Porque arrastra la marca en la maniobra. Sigue un a cero. Y cambia la pelota. Sobrándolo a Cocu. Le puso el gol. El botín zurdo a Raúl que no pudo. No supo cómo definir. El sector. Las apariciones reiteradas por allí del portugués Cuaresma. Roberto Carlos. David Beckham. No se complique. Juega. David. El equipo romano. Puede ser Beckham. Tiro de esquina. Sí, ¿verdad? Tercero, ¿no? Sí, señor. Beckham. Figo. David Beckham tiene la pelota. Vino Xavi. Zidane. David Beckham. Obstrucción. De David Beckham. Yo me pregunto por qué. Como aquellos entrenadores que una... Sigue Rigo que viene con el toque. Ya la tiene Beckham. ¿Cómo lo decimos? David Beckham. La pelota ya la tiene David Beckham para sacar el centro. Se frenó. El tiro de esquina es cortito. David Beckham. Michel Salgado. Zidane. Con clase y con estilo bajo esa pelota. Roberto Carlos. Ya la tiene Ronaldo. David Beckham. En el día de ayer. Existe un grupo de la muerte. Sabiola. Sabiola. Limpiamente. Lígido la pelota. David Beckham. Que viene con el toque por el centro. Para el capitán. Zidane. Beckham. Portillo. Para Figo. Mantiene la pelota en juego. Por aquí aparece David Beckham. Se van a jugar cuatro minutos adicionales. David Beckham. Falta de Tarzan Cuyol. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Así. Deben ser los superclásicos. La pelota que vino picando. David Beckham. David Beckham. Es el que se prepara. Ya le pegó el arco. Víctor Valdés. Superclásico. Español. Primera victoria.